De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. En esta zona roja de esta semana traída por el portón rojo tenemos la posibilidad de entre Joel Beckham Jr. y los Patriots de reunirse, también el favoritismo de los Rams y por supuesto los cuatro mariscales de campo que podrían ser elegidos en primera ronda en el draft 2018. Voy rápidamente, don Sergio Gómez, esto es muy sencillo, Joel Beckham Jr. no está feliz con el equipo de los Giants, los Giants han estado escuchando ofertas por él, quien era el principal equipo que podría dejarse los servicios de Beckham era los Rams, ante la llegada de Brandon Cooks, esto ya queda completamente descartado. Se habla de los New England Patriots porque tienen dos selecciones de primera ronda, específicamente la número 23 y la número 31 y esto es un supuesto. Si usted fuese el gerente general del equipo de los Patriots, ¿usted haría un cambio por Joel Beckham Jr.? Yo en este momento no lo haría, realmente aprovecharía muy bien las cinco selecciones que tengo en las tres primeras rondas, especialmente esas dos primeras, bueno, esas dos en la primera ronda, porque creo que el equipo tiene demasiados huecos en defensa, la verdad, me preocupa mucho este equipo porque a pesar de que también se se le fue a Mendola, se le fue a Cooks, se le fue a Nate Solder, creo que, o sea, yo todavía sigo creyendo que Julian Edelman y Rob Bronkowski si se mantienen sanos pueden cumplir el trabajo bien, pero sí, la defensa de los Patriotas en este momento es necesidad primordial porque la verdad los huecos que han dejado y más bien el nivel de defensa que han demostrado es bastante preocupante para un equipo como la Inglaterra. Para mí eso no tiene ni pies ni cabeza dentro del tema de los New England Patriots porque no es como se mueve el equipo de los Patriots, sin embargo, es contenido porque se han venido dando rumores de que los Patriots están haciendo un arsenal precisamente porque tienen cuatro selecciones muy importantes dentro de las primeras dos rondas y que podrían tentar eventualmente al equipo de los Giants o del Beckham Jr. Sin embargo, como les digo, primero no es el modus operandi de los Patriots, empecemos por ahí, después Beckham Jr. está tratando de quebrar el banco. Es que exactamente. Una vez sea gente libre el año que sigue, el equipo de New England no paga. Aquí el detalle es si los Patriots cambian por Beckham Jr. para rentarlo por un año, sin embargo, estaría dando muchísimo por un jugador solo por una temporada, me parece que no va a suceder, no está ni cerca de suceder, pero bueno, teníamos que tocarlo acá en NFL Latino. Hablábamos del equipo de los Rams en los bloques anteriores, don Sergio Gómez específicamente, sus necesidades para el draft, pero es conocido que llegaron muchísimos jugadores, tanto el costado ofensivo como el costado defensivo dentro de la agencia libre. Marcos Peters, aquí Talib, en Doma Canzú dentro del lado defensivo, Randy Cooks el último en llegar por parte de los New England Patriots. Esto es un super equipo, ¿verdad? Lleno de estrellas a partir de ahora, son los Rams los favoritos, no dentro de la NFC oeste, sino más bien dentro de toda la conferencia nacional. Realmente es muy temprano para adelantarse tal vez a las predicciones de la temporada, pero en este momento, si la temporada iniciara ya, yo diría que fácilmente podrían acabar en la final de la conferencia de la NFC, realmente. Pero acabar con la final de la conferencia de la NFC, llegar al Super Bowl, el tema de llegar al Super Bowl y por lo menos representar a la NFC. Bueno, en realidad existe una gran posibilidad de que lo hagan, realmente es el equipo, este equipo está muy bien armado. Desde el año pasado, realmente lo que hizo Sean McVay con este equipo fue, realmente nadie se lo esperaba, armó un equipo que la verdad venía muy desgastado con el anterior coach. Y creo que sí, que las piezas que tienen les da ese extra para poder llegar y para poder pasar a más del Wild Card, que fue lo que llegaron, o la posición que llegaron la temporada pasada. Ahora bien, vos lo decías, y es un punto muy importante, jugadores como Endamokansu y Equip Talib no son jugadores que lleven el vestuario muy bien. Marcus Peters. Marcus Peters también. Entonces, vamos a ver, porque la química de este equipo tal vez no puede ser muy buena y eso también es un factor determinante para... Yo siento que a Sean McVay no le interesa porque no tiene la experiencia y no ha vivido en los camerinos, algo así. Sí, aquí la diferencia entre ganar o perder para el equipo de los rounds tiene que ver directamente con los egos que van a estar dentro del camerino y estos tres jugadores que son específicamente ya tachados por el resto de la prensa como jugadores problemáticos. Sin embargo, el talento está, ¿verdad? Aquí el detalle es que en la NFL el talento no siempre gana, porque estos super equipos los hemos visto anteriormente y no han funcionado. Pero yo sí pienso que son favoritos, sin embargo, no estoy dispuesto todavía a ponerlos en el Super Bowl precisamente por ese detalle de que en el camerino cualquier cosa puede suceder. Todo muy bien mientras estén ganando, sin embargo, hay momentos críticos dentro de la temporada y muchas cosas pueden terminar cambiando, aunque por talento el equipo de los rounds tienen que ser los favoritos dentro de la conferencia nacional. Por encima de Filadelfia, que son los campeones del Super Bowl y el equipo de Minnesota que ya ahora tiene mariscal de campo con la llegada de Kirk Concey. La última pregunta es una roja traída por el portón rojo don Sergio Gómez. Tenemos cuatro mariscales de campo, cuatro nombres importantes para este draft 2018. Joe Rosen, Joe Salen, Baker Mayfield y por supuesto, se me escapa uno y Sam Darno es el otro. ¿Serán elegidos estos cuatro? Los cuatro, a no tres de uno, dos de dos, los cuatro en los primeros diez picks o las primeras diez elecciones del draft del 2018. Sí, y me atrevería a decir que más bien los cuatro van a ser elegidos en los primeros cinco picks de este draft porque como lo venía diciendo en el bloque pasado, son necesidades, los cuatro primeros equipos de los cinco primeros picks tienen necesidades muy específicas de corebacks. Ahora bien, realmente me gusta como lo que puede hacer el from office de Denver. ¿Por qué? Porque Denver tiene la selección número cinco. Eso significa que vas a tener al último o más bien al coreback que te sobre de los cuatro que van a estar. Y tenés otra necesidad que es el ala defensiva y que ahí también está uno de los principales prospectos de este draft como los Bradley Shop. Y ese yo creo que sí lo vas a tener disponible. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con John Elway y su from office porque ya tenés a Chris Kinnon. Yo sé que Chris Kinnon no es el prospecto a jugador de franquicia que vos querés, sin embargo es uno paga fuegos. Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, ahí hay que mencionar también que el equipo de búfalo se puede terminar colando si hace un cambio, que es uno de los equipos que tiene necesidad y está buscando la manera de llegar precisamente a los primeros diez picks y mucho más antes que eso. Ojalá para ellos un top cinco para dejarse uno de estos mariscales de campo. Nos vamos, Sergio Gómez. Muchísimas gracias, Alonso, y a todos que nos ven por TVMAS. Un gusto estar aquí nuevamente y cada vez falta menos para el draft. Así es, 26 de abril, recuerden nuestras redes sociales, ahí están las últimas noticias, en NFL Latino, Facebook y Twitter. Por supuesto un agradecimiento a don José Muñoz que siempre está en controles y en producción. Entonces no, señores, es en la programación de TVMAS. ¡Gracias!